Muy buenos días, queridos alumnos. La clase de hoy es las partes de la misa. Vamos a ver cuáles son estas partes que contiene la misa y por qué es tan importante todo lo que conforma la misa. Vamos a ver cuáles son las partes de la misa. Tenemos que hacernos la señal de la cruz y cantamos el canto de entrada con mucha alegría. También se utiliza en el altar, el atril, el misal y los candeleros, donde están las velitas. Eso es lo que está conformando los ritos iniciales. También en los ritos iniciales tenemos el acto penitencial, donde tenemos tantas cosas por las que pedir perdón a Dios y hacemos la oración del yo confieso. Después tenemos el gloria, donde expresamos a Dios nuestra alegría y gratitud con este himno que recuerda el canto de los ángeles en la noche de Navidad. Después de los ritos iniciales, tenemos la liturgia de la palabra, donde contiene la primera lectura, el salmo, la segunda lectura y el aleluya. El aleluya es en el momento donde se escucha a Dios, donde habla por medio de la Biblia, donde se proclama la primera lectura es del Antiguo Testamento. De ahí sigue el salmo, de ahí la segunda lectura que es del Nuevo Testamento y el aleluya que es la aclamación. En este momento de la misa se usa el ambón, sede, que es como un sillón, y el leccionario, donde están todas las partes de la misa, lo que el Padre tiene que decir. Como te decía, después tenemos el Evangelio, después de la segunda lectura, donde el sacerdote anuncia y lee el Santo Evangelio de los cuatro evangelistas, ¿te acuerdas? De Lucas, Juan, Mateo o Marcos, cualquiera de esas lecturas, depende el día que se está realizando la misa. Luego tenemos la homilía. ¿Qué quiere decir la homilía? Es donde el sacerdote explica las lecturas que se ha leído, primera, segunda, el salmo, y el Evangelio, donde nos ayuda a entender cómo llevar a nuestras vidas las enseñanzas de Jesús, quiere decir, en nuestra vida cotidiana. De ahí continúa el credo. Como cristianos creemos en Dios y en la iglesia fundada por Jesús. Profesamos nuestra fe con el credo. Después sigue la oración de los fieles. En ella invocamos la protección de Dios sobre el mundo, la iglesia, los que sufren, la comunidad parroquial, y también en los presentes. Es donde también algunos lo llamamos como las peticiones. Entonces, hemos tenido ritos iniciales, donde hemos visto cómo se desloga. Hemos tenido la liturgia de la palabra, también hemos visto qué es lo que contiene. Y ahora tenemos la liturgia eucarística, donde es la preparación y presentación de los dones. Es celebrar la misa, significa decir, gracias a Dios. Llevamos al altar dones, como señal de nuestros sentimientos de gratitud, por todas las maravillas que Dios hace por nosotros. ¿Te das cuenta en la imagen? Eso también nosotros le llamamos como ofrendas. Donde recogemos también dinero para sostener la iglesia y ayudar a los más necesitados. También lo llamamos como limosna. El pan y vino sirven para la celebración. ¿Y qué es lo que en ese momento tiene el altar? Es las vinajeras, el copón, las hostias, la patena, el cáliz y el corporal. En el momento de la oración de las ofrendas, El sacerdote prepara el pan y el vino para la celebración. Con la oración pide a Dios que acepte nuestras ofrendas y nos dé su don precioso que es Jesús. Y después se hace la acción de gracia. Con el santo. Con la acción de gracias y la proclamación del santo, comienza la parte más importante de la misa, que es la plegaria eucarística. En la plegaria eucarística, el sacerdote invoca al Espíritu Santo sobre los dones, donde empieza la consagración. ¿Qué quiere decir la consagración? Es donde se transforma el pan y el vino en el cuerpo y sangre de Jesús. Con la palabra amén. Acuérdate que cuando vas a recibir la eucaristía, tú dices amén. ¿Qué significa? Sí estoy de acuerdo. Comprendo. Confesamos la presencia de Jesús en medio de nosotros. Date cuenta por qué es importante esta palabra amén. También rezamos el Padre Nuestro. Ante el Padre, todos somos hermanos, como el Padre Nuestro, que nos unió a la voz de Jesús, que reza el Padre. Rito de la paz. Como hijos del mismo Padre, nos damos un signo de paz. La comunión. Es la súplica. Cordero de Dios, nos dispone a participar en la mesa de Jesús. La comunión es recibir a Jesús pan de vida que se nos da. Ahí estamos como gando. Entonces tenemos la cuarta parte de las partes de la misa. Rito de conclusión. ¿Qué contiene? La bendición. Si es necesario, el sacerdote transmite a la comunidad alguna breve información. Luego nos bendice en nombre de Dios, quiere decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La despedida es que la misa ha terminado, pero sigue en la vida de cada día. Quiere decir que todo lo que hemos recibido y hemos escuchado, como te decía, debemos de transmitirla en nuestra vida cotidiana. Aquí tenemos un resumen de lo que te he hablado. Las partes de la misa tenemos cuatro partes. Ritos iniciales, liturgia de la palabra, liturgia eucarística y ritos de despedida. Y cada una de ellas tiene sus partes. Muy bien, queridos alumnos, hemos terminado nuestra clase de hoy. Ahora vas a contestar en las actividades de Cubicol y en tu cuaderno. ¿Cuántas partes tiene la misa? ¿Qué vemos en el altar? ¿Qué se usa en el momento de la misa? ¿Qué se lleva en el altar? El altar realiza un mapa conceptual sobre las partes de la misa. Todas las preguntas que te estoy mencionando están en la clase que hemos realizado el día de hoy. Cuando te dice qué vemos en el altar es cuando estamos empezando la misa. Y cualquier lo que se lleva en el altar es en el momento cuando ya estamos a la parte de la comunión. Hasta la siguiente clase mis queridos alumnos.